Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. A continuación. Edificando tu casa. Canal 12, el canal de Sucre. Bendiciones familia, una vez más en este maravilloso día. El Señor es fiel. Su fidelidad es para siempre. Aleluya. Y seguimos creyendo que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que, alegrese, gócese, el Señor, el Dios Todopoderoso, sigue reinando. Amén. Gloria al Señor. Dice que de Jehová en la tierra y su plenitud y de todo lo que en ella hay. El Señor sigue teniendo el control. Amén. A veces creemos las situaciones, lo que nos rodea. Y es el mensaje que hemos venido dando todos estos días. El pensamiento de Dios es de bien. Pero lo que te rodea, lo que escuchas, lo que ves, aleluya, realmente es mal. Pero el mal no está en ti. Y el problema es creer que el mal está en nosotros. Cuando en realidad Dios ha hablado de bien para nosotros, de bendición. Terminamos creyendo más a eso que está afuera. Más a lo que... Y nos dejamos abrumar de todo eso que viene con un poder antagónico. Porque el mal procede de Satanás. De que te vaya mal, de que caigas en ruina, en miseria. De que mueras. Viene de Satanás. Bendito sea el Señor. Pero el pensamiento de bien está de parte de nuestro Dios. Bien, de bienestar en tu familia. Viene de Dios. Así que, una vez más te recuerdo. Hay que apagar los dardos de fuego del maligno. Con el escudo de la fe. Ahí somos libres. Vamos a adorar. Vamos a glorificar al Señor a través de esta hermosa adoración. Dios, cuida de mí. 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 Gracias. 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 Oración. Como el Señor a través de esos cánticos espirituales nos puede ministrar, nos puede volver a recordar, ¿verdad? El pensamiento de bien que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. El cual quiero recordarte en el libro de Oseas capítulo 4 y dice el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, aleluya, el pueblo es destruido, dice el Señor, mi pueblo, como Dios se atribuye, verdad, dice mi pueblo, para Dios somos pueblo de Él, no somos extranjeros, no somos albenedizos, no, somos pueblo de Dios, gloria al Señor, ese es el pensamiento de Dios. Como pueblo de Dios tenemos el favor de Dios, la misericordia de Dios, el bien de Dios, la gracia de Dios, tenemos el sustento de nuestro Dios, así que es un día para entender, cuando nosotros abandonamos el conocimiento, o sea el pensamiento de Dios a nuestras vidas viene destrucción. Y es tremendo porque no habla de derribado, una cosa es estar derribado, algo derribado se vuelve a levantar, pero estar destruido ya, es algo que fue quitado, fue pulverizado, desarraigado totalmente. Y Dios no tiene eso, no es, y acuérdense que Juan capítulo 10 verso 9 dice que el ladrón vino para matar, para optar y destruir, la destrucción no viene de Dios. Satanás siempre va a enviar el dardo de destrucción a tu vida, Dios quiere edificación, quiere bendición para tu vida, pero esos son los pensamientos de Dios, pero el pensamiento del maligno siempre te tirará el dardo de destrucción. Que abandones el conocimiento de Dios, que abandones el pensamiento benévolo de Dios, las promesas de Dios, decía Dani Berrío ahorita en esta adoración, verdad, dice, el ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde dejamos ese pensamiento benévolo de Dios? Por ahora creer que todos los días de nuestra vida estará el mal y lo que esperamos es destrucción, familia, vida que están esperando destrucción en ellos, destrucción de su negocio, destrucción de tu hogar, destrucción de tus hijos en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Bendito sea el Señor, quiero decirte en este día maravilloso, la destrucción no es el plan perfecto de Dios para tu vida, no, rehúcese en esta hora, levántese en fe, créala el Señor, que el plan divino de Dios es edificación, es bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? La Biblia registra que había un hombre llamado Obedón, bendito sea el Señor, un hombre de adoración, un hombre de búsqueda, de presencia de Dios y David opta por llevar el arca, la presencia de Dios a la casa de Obedón. Bendito sea el Padre, ¿sabes? Que este hombre recibió el arca de Dios, recibió la bendición y dice que la casa de Obedón fue bendecida por espacio de tres meses. Todo lo que Obedón tenía fue bendecido. Yo quiero decirte estos tres meses, aleluya, no están destinados para ver destrucción de parte de Dios para tu vida. Es para ver bendición, es para ver edificación, gente que su familia, o sea, su hogar venía siendo edificado, su negocio venía siendo edificado, sus hijos venían siendo edificados, aleluya, en la obediencia, en el respeto, en la honra, en la universidad, en el colegio. Pero hoy te sientes amenazado, hoy te sientes amenazada. Tu hogar hoy se ve en riesgo de que sea destruido. Yo quiero decirte, aleluya, no abraces ese pensamiento. No te deleites en ese pensamiento. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria al Señor. Deleitémonos en lo bueno. Deleitémonos que veremos lo bueno. Como dijo David, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, por largos tiempos. ¡Qué bendición familia! No aceptes la destrucción. Párate en la brecha, levántate en fe. Aleluya, gloria al Señor. No aceptes la destrucción. ¿Ya sabes por qué somos destruidos? Porque abandonamos el conocimiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios lo dejamos a un lado. Y entonces creemos más a todo lo que se dice, a todo lo que está alrededor. David dijo, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Aleluya. Estaré confiado, estaré seguro. Aleluya. Gloria al Señor. Así que familia, le habla a usted hoy que está ahí conectado. Señor, usted que está ahí, que se sentía atemorizado, angustiado, desesperado, desesperado. Y dice, se va a destruir todo. Mujeres que hasta ahora están llorando. Porque la amenaza que hay es que tu matrimonio, tu hogar, se va a destruir. Levántate en guerra. Seca esas lágrimas. Aleluya. Que hay honra, hay honra, hay recompensa. Aleluya. Para que hoy se cobije bajo el pensamiento de Dios. Dios cuida de nosotros, familia. Dios cuida de sus... Dice que Él no desampara las obras de sus manos. Y esto sonará fuerte, pero te lo quiero decir en esta hora. Hasta el más malo está en las manos de Dios. Pastor, ¿por qué? Porque es obra de Dios. Por eso es que vemos una persona que anda, ha dado tiempo, mucho tiempo en el mal. Y después lo vemos en la casa de Dios. Lo vemos con una Biblia. Y lo vemos hablando de Dios. Y ahora lo vemos congregándose. Y al cabo del tiempo lo vemos bautizado. Y cuando lo vemos es sirviéndole al Señor. Y tú corre su familia también a los pies de Cristo. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar, iglesia? Amén. ¿Qué cree usted que puede pasar ahí? Amén. Oye, es obra de Dios. Y está en las manos de Dios. Y Dios hace como Él quiere. Amén. Dice que he puesto esa piedra de tropiezadero a Jesucristo. Pero hay gente que le saca, Él sí saca esa piedra. Le saca, se hace a un lado, se hace a un costado. Pero dice que esa piedra sobre quien cayere será desmenuzado. Bendito sea el Padre. O sea, que podremos sacarle el cuerpo a esa piedra llamada Jesucristo el Señor. Pero déjame decirte que la piedra nos ama tanto que hay un momento donde ella nos cae. Y nos desmenuza para hacernos una vasija nueva en las manos del Señor. Un odre nuevo o una piedra viva. Como dice, le dice, vosotros piedra viva, acercad pues a la piedra viva y preciosa que es Jesucristo el Señor. Así que es necesario entender esa benevolencia, esa gran bendición que Dios tiene para tu vida y para la vida de tu familia. Mensaje de hoy. No permitas, no permitas, porque no es lo que Dios ha prometido. No permitas destrucción en tu hogar. No permitas destrucción. Si tú me preguntas, Pastor, ¿cuántas veces vino el dardo de destrucción a su hogar? Muchas veces, familia. Destrucción a través del alterio, de la fornicación, de la mentira, de la lucuria, de cuantas cosas, de palabras. No solo eso, sino ven tu hogar radiante. Te ven feliz, ven que están prosperando, que les está yendo bien. Y empieza la gente a proferir. Cae la envidia y a maldecir. Ojalá fracasen, ojalá el hijo se vaya a la droga. Todo esto atenta alrededor, pero sabes, ¿cómo abandonar el pensamiento de que si Dios está con nosotros, quién contra nosotros? Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y toda lengua que se ha levantado será condenada por nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es la herencia de los que le sirven a Dios. Si hay herencia en el reino de Dios, si hay herencia, familia, aleluya. Acuérdate del hijo pródigo, fue antes de ser pródigo, fue y digo, papá, dame mi herencia, dame los bienes que me corresponden. Y el papá se los otorgó. Alabado sea el Señor. Si hay herencia, si hay bendición, aquí no corremos en vano, no. Aquí no venimos a perder el tiempo, aquí no andamos en incertidumbre. Aquí no corremos al hoyo, no. Aquí corremos a la vida y a la vida en abundancia, a la bendición. Dios ha abierto una puerta delante de ti, lo dice Apocalipsis 3, la cual nadie podrá cerrar. Esa puerta es el Señor Jesucristo. Siempre estará abierta. Te podrán condenar, te podrán decir, tú no tienes ganado el cielo, tú tienes ganado el infierno. Eso lo va a decidir Jesucristo de Nazaret. Aleluya. ¿Sabes algo? Quiero decirte en esta hora. Esa puerta está abierta para que entres por ella. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Entrará, dice la palabra. Dice que entrará, será salvo, saldrá y hallará pasto. La bendición del Dios Todopoderoso. El conocimiento que hoy tienes está en Juan capítulo 10, verso 9. Él vino a matar, a bultar y destruir. ¿Te sientes que se va a destruir tu negocio, tu hogar? ¿Sientes que estás a punto de que todo se destruya? Aún hay ministerios, pastores, líderes. Y yo quiero decirte, yo fui atacado por ese dardo. Vas a ser destruido. Vas a ser destruido. De ti no va a quedar nada. Ya hoy me gozo porque dejaré dos herederos. Y si Dios me permite otro, gloria al Señor. Todavía estoy joven y tengo vida. Solamente Dios sabe. Pero ya tengo dos herederos. Mi hijo Simón, bendito sea el padre. Y mi hija que era en Apú. Gloria al Señor. No seré destruido, familia. No seré destruido porque estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso hoy te invito a algo. Jesús el Señor dijo esto. El que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Y todo lo que está en mis manos, nadie me lo puede arrebatar. Gloria al Señor porque yo creo y tengo fe que estoy en las manos del que todo lo puede. Estoy en las manos del que pelea por mí. El que es mi abogado en el nombre de Jesús. Por eso Saulo de Tarso, capítulo 9. De hecho, su respiración era amenaza contra los discípulos de Jesús. Contra la iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Jesús el Señor le sale al encuentro y lo tumba. Amén. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor Jesús, a quien tú persigues? ¡Wow! Bendito sea el Padre. Los discípulos confiaban y el pensamiento que tenían era que Jesús el Señor estaba con ellos. Los defendía. De todo aquel que venía contra destruirse. Por eso yo le digo algo. Aquel que el pensamiento que tienes es el de destruir a otro. No lo hagas. Porque lo que tú siembras, de eso recogerás. Si tú esperas destrucción para otro, o estás maquinando destrucción para otro, eso te sobrevendrá a tu vida y a la vida de tu familia. Pero todo, acuérdate de Mardoqueo, quería exterminar a los, escúchame, a todos los judíos que moraban en la 127 provincia del rey Azuero. En el libro de Esther. Y este judío llamado Mardoqueo se levantó, clamó, oró, ayunó. Esther ayunó por tres días y tres noches con sus doncellas para que el edicto de muerte cayera por tierra. Había venido destrucción. Y sabes, aquel hombre perverso llamado Amán, bendito sea el Señor. Ese hombre quien preparó una horca para Mardoqueo, ahí terminó él, ahorcado. Y los judíos en las 127 provincias quedaron con vida, llenos de gozo y celebrando. ¿Sabes por qué? Porque los que confiamos que Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros. Por eso familia, si hoy tú has escuchado, has visto que alrededor tuyo lo que quiere venir es destrucción. Tu hogar está en riesgo de ser destruido. Tu finanza, tu salud puede ser destruida por una destrucción, por brujería, por hechicería. Te mandaron un mensaje como se lo mandaron a Jesús. Jesús, dile que se vaya porque lo voy a matar, dijo Herodes. Y sabes algo, Jesús le dijo, dile a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana. Dile a ese astuto que ese mensaje no me va a hacer huir porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Dile que hoy, mañana y pasado mañana, echo fuera demonios, hago sanidades y hago curaciones en el nombre de Jesús. Por eso el consejo para el que hoy está creyendo al Señor, no espere destrucción porque destrucción no vendrá. No vendrá, vendrá un levantamiento, vendrá restauración, vendrá bendición sobre tu familia, sobre ese negocio que pensabas que iba a ser destruido. Dios lo levanta, viene en bendiciones grandes para tu hijo, ese hijo que tú lo pensabas que iba a ser destruido. No será destruido, no será destruida en el nombre poderoso de Jesús. Con ninguna brujería, hechicería, con ninguna falacia, ninguna mentira, podrá haber destrucción. Satanás queda hoy sin poder y sin autoridad sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Y le doy un consejo a aquel que ha preparado destrucción para otro. Quiero decirte, estás en camino de oscuridad. Estás en camino de oscuridad. Y la misma destrucción que has preparado para otro, esa te sobrevendá a ti y a tu familia. No seas egoísta, que no es lo que Dios tiene para ti. Hoy desátate de ese pensamiento malévolo, porque el que destruye se llama Satanás. Y todo aquel que piensa destrucción contra otro, es discípulo de Satanás, es hijo de Satanás. Por eso hoy quiero decirte, no solo diga, yo soy hijo de Dios, pero dice que con esta misma boca. Oído, oído. El libro de Santiago dice, con esta boca bendecimos a Dios, pero con esta misma boca maldecimos su creación. Con esta misma boca deseamos ruina, desgracia. Sabes, el Salmo 20, tenemos que aprender. La falta de, ese adorador decía ahorita, necesito aprender más de Dios. Necesitamos aprender más de Dios. El Salmo 20 dice, yo me alegraré y me gozaré en tu salvación. Y en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, levantaremos pendón de victoria. Al ver tu victoria, al ver tu... Debemos hacer un esto de nuestra vida. El Señor le dijo a Abraham, los que te maldigan, yo los maldeciré. No esperes bendición, cuando en tu mente y en tu boca lo que hay es maldición a diario, contra otras vidas, contra otras familias. Y los que te bendigan, Abraham, ellos, yo los bendeciré, Abraham. Es el tiempo, iglesia. No vendrá destrucción. Yo estoy seguro y estoy confiado. Estoy tranquilo. Tengo la paz del eterno Dios. No seremos destruidos. Lo que hoy tú tienes, que tanto cuidas, que tanto te costó, lágrimas, rodillas, si, viajar de un lado a otro, soportar, aleluya. Eso no será destruido. Y es palabra de Dios. Entonces, recibelo. No será destruido. Antes, seguirá Salmo 127. ¿Verdad? Jehová, Él edificará tu casa. Si en vano, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Si Jehová no vea la ciudad, en vano están los que la cuidan. Así que tu casa está velada por el Dios Todopoderoso. Dice que, el Salmo 127, el que no duerme, Él te guardará, te cuidará. Bendito sea el Señor. Así que, usted que esperaba destrucción. Yo creo que esta palabra, aleluya, hoy trae un levantamiento a tu vida. Porque Jesús lo dijo al Señor. El ladrón vino para matar, para hurtar y destruir. Sí, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Qué pensamiento tan bonito tiene el Señor? Aquellos que esperaban destrucción, no habrá destrucción, habrá vida. Y la vida te traerá abundancia. Porque no solo tendrás vida, sino que tendrás abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de bienes, abundancia de alimento, abundancia de vestido. Eso que tanto anhelamos, que tanto añoramos en esta vida, hermano, hermana, familia, levántese en fe en este día. Tome el escudo de la fe para que apague ese dardo infernal que lo tenía gobernado. Usted que está en la clínica, usted que está ahí en la clínica, en los hospitales, usted que me está viendo en esta hora. Destrucción, Dios ha preparado vida y vida en abundancia. Usted que está en la cárcel ahí, amigos que nos están viendo en la cárcel, las damas que nos están viendo en la cárcel. Sí, el dardo de destrucción, que ahí mismo te van a destruir en la cárcel. Que al salir de ahí te van a destruir, Jehová reprenda al diablo en esta hora. Gloria al Señor. Creo que Dios tiene vida y vida. Vamos, crea la palabra y dígame amén en el nombre de Jesús. Ese joven, hay jóvenes que dicen, estoy destruido por la droga. No, no estás destruido todavía. Destruido es que estuvieras muerto, que ya te hubiesen velado. Sí, no, no estás destruido. Aún cuando, escúchame, estás derribado, es diferente. Y lo que se derriba, se levanta. Ese es un principio del reino, que todo lo que cae, se vuelve a levantar. Así que hoy es un día, aleluya, jóvenes que me están viendo, jovencita, que dice, estoy destruida porque estoy en la prostitución. Jóvenes que están diciendo, estoy destruido porque soy un ladrón. No estás destruido. Sacúdete hoy. Reúsate, revélate contra Satanás. No te rebeles contra Dios. No te rebeles contra la bendición, contra la vida, con el que aquel te quiere edificar. No tiene, Dios no tiene destrucción. Dios no, nosotros no venimos aquí a hablarle de destrucción. Venimos a hablarle de edificación, de bendición, porque no prestamos nuestra boca al infierno, sino al Dios Todopoderoso. Dice que si sacares de entre lo vil, esto es vil, iglesia. Esto desde aquí hasta los pies es vil. Dice, si sacares de entre lo vil, lo precioso será como mi boca aquí en la tierra. Es el tiempo de entender. Destrucción no es lo que Dios tiene. Mi pueblo aquí está. O sea, pastor, la palabra, los que están llegando apenas del empleo, los que corriendo, ¿verdad? Ahí bendigo al hermano Dimas allá en el barrio del Progreso, ahí divino niño, le bendigo. Él sale a escuchar la palabra, conectarse a las once y media de la mañana. Un señor ya de edad, ¿verdad? Como Dios le ha tocado el corazón grandemente. O sea, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bendito sea el Señor. Quiero orar. Ayúdeme, pastor. No, yo quiero que oremos. Hoy te puedo brindar eso, una oración. Esta oración, aleluya, la cual hoy usted dice, No veré destrucción. En el nombre poderoso de Jesús bendigo tu vida. Y todo ambiente, toda atmósfera, toda palabra, todo decreto de destrucción contra tu vida. Hoy es tirada por tierra. Hoy cae por tierra en el nombre poderoso. Porque aquel que destruyó la muerte, aquel que destruyó y deshizo todo plan del diablo, Jesucristo el Señor está con nosotros. Por eso hoy cae toda destrucción, fraguada, planeada, lista ya para tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor cae por tierra. Hoy se despeja esa atmósfera de destrucción. Hoy ese pensamiento, esa tristeza, aleluya, esa congoja, ese desánimo. Es más, esa depresión, aleluya. Porque lo que esperabas era destrucción. Levántate, levántate, amigo mío. En el nombre poderoso de Jesús no habrá destrucción para tu vida, ni para la vida de tu familia. Prepárate para ver, seguir viendo edificación. Y si hay edificación, reciba esto. Hay bendición de parte del Dios todopoderoso. Familia, me gozo. Qué bueno que hoy usted, ¿verdad? Usted conoce, tiene amigos, hermanos, el papá, el mamá. Llámelo, dígale. Hay una palabra de parte de Dios en el canal 12. ¿Verdad? Recibelas. Usted que tienes miedo y que estás esperando destrucción, pues déjame decirte, Dios hoy nos dice, no habrá destrucción. Habrá edificación y habrá bendición en el nombre poderoso de Jesús. Recuerdo la repetición, 5 y 30 de la tarde. Familia, mil bendiciones. Amén. Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre El canal de Sucre